Dom, Domingo Mundial de las Misiones. En el año 1926, el Papa Pío XI estableció que el penúltimo domingo del mes de octubre se dedicara de manera especial a las misiones. Sí, es un llamado al corazón de los cristianos, de los bautizados, que somos misioneros, a hacer acciones concretas, a misionar, a orar por la misión y también a hacer una colecta especial para apoyar a aquellos misioneros fuera de nuestra región, misioneros salientes que necesitan colaboración especial para poder seguir extendiendo el mensaje de Jesús al mundo entero. Sí, como todos somos misioneros, todos vamos a colaborar en esta acción concreta que la Iglesia nos pide en el día de hoy. Vayamos a las misiones, misionemos, colaboremos, seamos de verdad agentes de evangelización como quiere la Iglesia. Con corazones ardientes, pongamos pies en camino y partamos el pan compartiendo la vida.